Hay música que es más directa, y ese es el caso, al menos para mí, que pasa con el Requiem de Verdi. Sí, porque los otros Requiems son muy bonitos, son muy celestiales, son muy angelicales, pero falta un poco el drama humano que Giuseppe Verdi le imprime a esta partitura. El inicio de la obra, pues que empieza con las palabras tradicionales del Requiem, de pronto el coro responde en soto voce, Requiem Eternam, ¿no? Es una sensación que yo no he encontrado en ningún otro Requiem. Creo que este es el Requiem más humano. El hacer el Requiem de Verdi son palabras mayores, son palabras mayores por muchas razones. No sé, yo he hecho el Requiem de Brahms, he hecho el Requiem de Verdi, Mozart, varios. Y para mí este me toca de una manera muy especial. A lo largo de la obra vamos viendo cómo hay este balance entre la exigencia, entre la súplica misma, pues tú lo que estás pidiendo fundamentalmente es el descanso eterno de las almas de los que se te fueron. Los momentos en que vivimos, digo, en el que estábamos viendo entonces, en el que estamos viendo ahora, las cualidades musicales de una obra majestuosísima. Con él podemos encontrar todas las pasas, ¿no? O sea, que lo que dices de un duelo y de una pérdida, y al final que siempre hay una esperanza. Yo creo que lo que yo recomendaría es que se dejen llevar, ¿no? Este, y la música nos va a ir llevando con los picos altos como el Díez Iré, y después como el Lacrimosa, por ejemplo, ¿no? O el Recordare, ¿no? O el Tudomirum, o el Restemende, ¿no? Este, es un sube y baja de emociones musicales y emociones personales, ¿no? Yo la primera vez que tuve la oportunidad de hacer este Requiem, no fue con la Fila Armónica de la Ciudad de México, fue con la Fila Armónica de Querétaro, y estaba pasando por un momento muy difícil porque había asesinado al hermano de mi mamá. Yo no lo había podido, como, soltar. Y cuando me proponen hacer el Requiem, yo dije, en ese momento todavía mi voz no era tanto para eso, y dije, ¿lo haré o no lo haré? Y, bueno, al final decidí, decidí hacerlo, y para mí fue, pues, una especie de poder soltar muchas cosas, porque la música está tan bien escrita, que al menos en Iberame, en la nota final, como la escribió y como va llegando, es como una especie de, no sé, de llave, de agua, que se va poco a poco y puede soltar todo. Y una conexión muy bonita, o sea, sentir que se liberaba realmente algo, o sea, sí de bien está escrito. Creo que se va a encontrar en muchos pasajes la paz, o sea, hay muchos momentos donde se encuentra paz, realmente una tranquilidad y, como dice Ale, la esperanza de que todo va a regresar a la normalidad, o que, bueno, hay mucha gente que seguramente perdió a un familiar o algún conocido con esta terrible enfermedad y con todos los acontecimientos que nos están sucediendo, pero, bueno, que se dejen llevar por todos los sentimientos que esta obra despierta, pero, sobre todo, en muchas partes se encuentra verdaderamente la paz en esta bellísima música. que hace precisamente que esta obra sea tan completa y por eso es una obra de arte. Entonces, yo recomiendo que se dejen llevar por esta música maravillosa. Sí, muy rápido. Todo lo que dicen, qué lindos, qué lindos. Los quiero. La cosa que a mí me llama la atención para el público, enójense, sienten ira, sienten todo eso en el 10 y 11. Lloren en el lacrimosa, ¿no? Y que viven sus emociones que ahorita son como tan fuertes y expuestos, como me dijeron ustedes, fíjense, llevar. Sienten estas emociones y, como dijo Ale también, al fin, la esperanza. Víber a Medomino. Sí, en este proceso estamos ahorita, ¿no? Y entonces, por eso, también, repito, pienso que es una obra para estos tiempos que re que te vale la pena escucharla y vivir las emociones que salen en esta música. Y esto fue un gran logro, sin ninguna ninguna, de Verdi, también en sus óperas y todo eso. Fue emoción, ¿no? Y discúlpenlo. Yo creo que lo más importante y que conecta también con estos tiempos es que la obra mueve. Y ahorita se está moviendo todo, se está moviendo la tierra, se está moviendo la humanidad. Están pasando muchas cosas porque necesitamos cambiar, necesitamos ir hacia adentro. Y esto es una forma del universo para decirnos, tenemos que ir adentro. ¿Qué más quieres que pase para cambiar y ser una mejor persona? Y esta obra lo tiene, ¿verdad? Y que nos llegues al lux eterno, luchar eis camino. Y aunque ya tiene tiempo que lo cantamos, se lo dedicamos con todo cariño a la gente que ha luchado por la salud de todos los mexicanos. No solo los médicos, enfermeras, todo el personal que trabaja para contener esta epidemia. Y pues con todo nuestro amor va para ustedes. De acuerdo. Gracias.